Con motivo de celebrarse el Día de la Juventud, la Municipalidad Distrital de San Antonio anunció la realización de Primer Miss San Antonio 2021, evento que contará con la participación de jóvenes empoderadas de esta localidad. La actividad realzará la belleza, sensualidad y talento de estas señoritas de 14 a 25 años de Jicamarca, tanto del anexo 8 y el anexo 22. Esta será la primera vez que este magno evento se realice, hecho que busca acercar a la municipalidad con su juventud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ethel Flores, tengo 20 años y represento a la Calle de la Margarita. ¿Qué se siente a representar a la belleza de tu distrito, de tu lugar? Bueno, me siento un poco nerviosa, pero también feliz porque considero que es una plataforma para dar a conocer a nuevas jóvenes de nuestra generación, jóvenes que se empoderan para seguir adelante. Primeramente, me siento muy agradecida por la oportunidad que nos ha dado nuestra alcaldesa. Nunca antes se había visto esto por acá, así que varias de mis compañeras también están muy entusiasmadas por participar en esta clase de concurso. Ellas fueron elegidas rigurosamente y se ciñen a la búsqueda del empoderamiento de la mujer mientras son capacitadas e instruidas a nombre de la comuna de San Antonio. Todas las modelos aquí estudian o trabajan para poder apoyar a su familia y personalmente, ya que cada una aquí es una mujer empoderada, que puede hacer muchas cosas y no solo sonreír ante una cámara y charbonita. Ante ello, la alcaldesa de San Antonio, Marisol Ordóñez, manifestó que el evento busca establecer lazos entre su municipalidad y la juventud sanantoniana. Asimismo, destacó que las participantes sean mujeres empoderadas y que buscan salir adelante a base de esfuerzo. Porque lo que necesitamos es que nuestra juventud confíe en su municipalidad para que ellos también sepan el trabajo que nosotros venimos realizando como municipalidad. Y lo más importante, que nuestra mujer del día de hoy tiene muchas cualidades para poder seguir creciendo enormemente. Sé que hay muchas chicas que estudian, están en la universidad, están en el instituto, tienen sus propios negocios donde forman muchas cualidades de progreso. Finalmente, Ordóñez destacó la realización de este evento y anunció que se realizarán más actividades por el Día de la Juventud. Para mí es un enorme orgullo ser hoy la alcaldesa de San Antonio y poder haber hecho este certamen tan importante como es Miss San Antonio por el Día de la Juventud. Pero también tenemos muchos eventos, no solamente es la belleza de las señoritas, que es el Miss, el día de mañana estamos haciendo una bicicleteada por toda la zona del anexo 8, el sábado tenemos maratón y de verdad para mí es una gran alegría. Tenemos muchos jóvenes inscritos y vamos ahí con ellos, el empuje a la juventud, que es lo más importante.